Inventaría un universo Si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rozo y miedo Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja cada día a ser infiel A ser infiel No, la quiero solo a ella Mi universo es ella, nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería tu silencio Si no pensara tanto en ella Que mantendría la mirada en ti Si no la viera siempre a ella Y no le llames cobardía Hay cosas que en la vida solo son Para vos Tan solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente, hermoso y frágil Como es El amor No, la quiero solo a ella Mi universo es ella, nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Y ella es el cimiento de mi hogar Y ella es el cimiento de mi hogar Y ella es el cimiento de mi hogar